Se corre caballito, corre, corre sin par Corre, corre sin par, corre, corre caballito Corre, corre caballito, corre, corre sin par Corre, corre sin par, corre, corre caballito Eres mi cari bonito, vuelvo hasta demostrar Bailando este zonecito, que yo he venido a cantar Corre, corre sin par 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 Tanto yuca y vamos al Jueganos que te han dado fama Mano, cual y guay de poa Voy a salir a campear Hasta salir cuando sí Hasta salir cuando sí Voy a salir a campear Voy a salir a campear Hasta salir cuando sí Hasta salir cuando sí Voy a salir a campear A ver si puedo besar Un caballito de aquí Para llevarme a pasear Un caballito de aquí Corre, corre caballito Corre, corre sin parar Corre, corre sin parar Corre, corre caballito Corre, corre caballito Corre, corre caballito Corre, corre sin parar Corre, corre sin parar Corre, corre sin parar Corre, corre caballito Qué bonita, hoy no vas a la encontrar Bailando este sol y si no, que llueve y regalas Bailando este sol y si no, que llueve